Si se preguntan donde compramos los magos, nuestros mazos de cartas, en las tiendas de magia hay catálogos de cartas, donde hay diferentes modelos y uno puede elegir el que más le gusta y se lo mandan por correo. En estos tiempos de pandemia el correo puede tardar mucho y si uno necesita con urgencia un mazo de cartas, simplemente puede chajear y hacer aparecer el mazo de cartas y así se evita el tiempo de correo.